¿Qué es el Pentecostés? Hoy día es tiempo de Pascua y a todos y a cada uno les deseo bendiciones de Dios nuestro Señor. Quiero también comunicarles la gran alegría que tenemos como Iglesia Diocesana de León, que mañana con el favor de Dios voy a consagrar presbíteros a 14 diáconos de nuestra diócesis y a un diácono de la congregación de los legionarios de Cristo. Serán 15 diáconos los que serán ordenados presbíteros el día de mañana en Catedral a las 10. Es un don de Dios nuestro Señor para la Iglesia. El sacerdocio de Jesucristo se participa en el bautismo a todos sus hijos y es un bautismo de santidad y de consagración. Pero Dios nuestro Señor ha querido que de entre todos los bautizados elegir a algunos para consagrarlos y participarles su sacerdocio ministerial en favor del pueblo de Dios. Los presbíteros somos hijos de la Iglesia, nacimos en las familias y hemos recibido la fe de la Iglesia en nuestra familia y también en las comunidades cristianas, en las parroquias. Y Dios nuestro Señor nos ha llamado y llama a algunos de entre los fieles para consagrarles el corazón por la acción del Espíritu Santo y por la imposición de manos del Obispo, darles una nueva misión, darles un nuevo nombre que es el de misioneros y servidores de Dios y de la Iglesia. Pues ese es el don que mañana tenemos. Los sacerdotes, dice San Pablo, los presbíteros, son tomados de entre los hombres, de entre la comunidad. Y el sacerdote, con esa expresión de que forman parte, formamos parte de la comunidad, pues traemos una herencia de nuestra familia. Traemos una herencia de donde hemos vivido como niños, como adolescentes, como jóvenes. Traemos también nuestras propias cualidades, también nuestras limitaciones. Y eso forma parte también muy importante, juntamente con la formación que se recibe en el seminario, del carisma natural, de las cualidades humanas que se van desarrollando, perfeccionando a través de esta preparación. Pero lo más importante no es eso. En el sacerdote lo más importante es la consagración. La venida del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos hace nuevas criaturas y que nos da la gracia, la fuerza para cumplir ese deber con el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los deberes principales de un presbítero con el pueblo de Dios? Anunciar a Jesucristo, evangelizar, ayudar a la comunidad a que se encuentre con Jesucristo, conociendo su palabra, conociendo la verdad de la iglesia, conociendo la doctrina que Cristo nuestro Señor nos ha dejado. Otro deber del presbítero es celebrar los santos misterios, principalmente la Santa Eucaristía y también el sacramento de la reconciliación, juntamente con los demás sacramentos que celebra un presbítero. Y esto requiere, pues también de toda la experiencia personal de vivir, de celebrar dignamente esos sagrados misterios. Y un tercer deber muy importante de un presbítero, de un sacerdote, es hacer presente la caridad y el amor de Dios en medio de la comunidad. Un sacerdote debe ser para servir y para unir. Y esta caridad que él debe practicar, la debe también promover dentro de los fieles, con proyectos sociales, con proyectos educativos, con proyectos de una generosidad de unos con otros, saber compartir lo que tienen y lo que son. Pero, y todo esto también, formar una cultura cristiana dentro de la comunidad. Hemos, en estos dos últimos años, hemos, pues despedido, han partido a la casa del Padre 22 hermanos presbíteros. Así es de que Dios, nuestro Señor, nos va a dar 14, pues para en alguna forma, pues continuar la misión de estos hermanos que ya nos han dejado en esta tierra. Yo les pido de corazón a todos ustedes, queridos fieles, católicos, cristianos, que oren por nosotros. Que oren por que estos presbíteros y todos los que están ya en el ministerio sean competentes y sean santos. Y que todos solamente tengamos, tengamos en nuestro corazón el único deseo de ser misioneros y ser servidores de Jesucristo, de la Santísima Trinidad y de la Iglesia. Oren también por mí. Yo soy el obispo, el que tengo el tercer grado del sacerdocio de Jesucristo, el grado supremo. Y también necesito de las oraciones, necesito de su comunión espiritual y para fortalecer también mi ministerio. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, démosle gracias a nuestra Madre Santísima de la Luz, también por este don que el día de mañana vamos a recibir en la Iglesia de León. Les mando un abrazo y les deseo toda clase de bendiciones en estos días pascuales. La paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. La paz de Jesús.